Estamos ya en la punta del Golden, de la Montaña de Oro. Este ya es el tope de la Montaña de Oro. Con Carlos Mario y Colina que vinieron a desencantarla. Se desencantó. Ya quedó desencantado. Ya el reinado está desencantado. La Montaña de Oro en Bangkok, de Golden Mountain en Bangkok, Thailand.